El voto del Bodhichava En uno de sus libros, el maestro budista indio Santideva señaló que la oportunidad y la libertad para el desarrollo espiritual que nos proporciona la preciosa existencia humana es tan difícil de obtener que haríamos mal en suponer, si la desperdiciamos y hacemos un uso inadecuado de ella, que volverá a repetirse, porque el hecho es que el renacimiento humano del que ahora gozamos no es algo que suceda de manera aleatoria y sin necesidad de realizar esfuerzo alguno, sino que solo sucede en contadísimas ocasiones y con gran dificultad. Nosotros disponemos de la oportunidad y de la libertad necesaria para desarrollarnos y de la situación ideal para alcanzar la budeidad, o cuanto menos el estado de realización del Bodhichava. ¿Cómo si no valoramos adecuadamente la extraordinaria singularidad de la preciosa existencia humana y no aprovechamos esta oportunidad haciendo un buen uso de ella? ¿Podemos esperar que vuelva a presentarse una ocasión tan extraordinaria cuando abandonemos esta vida y nuestra mente avance hacia existencias futuras? Según las enseñanzas, tanto del Sutra como del Tantra, para alcanzar la iluminación plena y recorrer el camino del Bodhisattva, se requiere de un factor llamado Bodhichitta, es decir, la actitud iluminada. Para que el practicante desarrolle la Bodhichitta es necesaria una cierta comprensión y para ello debemos tener cierta comprensión y valoración de nuestra propia mente, en donde se experimenta la Bodhichitta, pero también cierta comprensión de nosotros mismos y de los seres sensibles en tanto que criaturas no iluminadas en el ciclo de los renacimientos condicionados. Es necesaria, en suma, cierta comprensión del estado del Samsara, de la existencia no iluminada y del potencial para el Nirvana, el estado iluminado del ser. Solo entonces puede florecer en nuestra mente la verdadera Bodhichitta. De otro modo, sería como lanzar una flecha en la oscuridad hacia un bosque tan espeso que no tendríamos la menor idea de la dirección en que debemos apuntar, ni de si hemos acertado o no en el blanco. La experiencia de la Bodhichitta es completamente personal. A fin de cuentas, es nuestra mente la que la experimenta. En estos momentos, tenemos una idea un tanto vaga de nuestra mente. Decimos, mi mente, pero, ¿qué es exactamente lo que ahora está pensando? ¿Es la propia mente o es algo diferente? Es preciso conocer con más claridad lo que estamos experimentando cuando pensamos en nuestra propia mente. La mente es la que genera y experimenta la Bodhichitta y también es ella, en consecuencia, la que postula su propia existencia. Debemos saber distinguir entre lo que constituye la naturaleza de la propia mente y las construcciones mentales que se derivan de ella. El Buda dijo que podemos empezar examinando nuestro cuerpo físico, dividiendo para ello el cuerpo en un sistema externo de piel, pelo, carne, huesos, etc. Y otro sistema interior de los órganos internos. Cuando examinamos estas diferentes partes del cuerpo, ninguna de ellas puede, individual ni colectivamente, concebir un yo, porque la sustancia física carece de conciencia. No hay parte del cuerpo ni órgano alguno que sea capaz de generar esta sensación de identidad ni de creer en ella, porque ese órgano o parte del cuerpo carece de conciencia. Pero el Buda también dijo que, si bien esto era cierto, lo realmente importante es verificarlo a través de nuestra propia experiencia. ¿Acaso hay algo cuando contemplamos el cuerpo a lo que podamos denominar yo? Quizá, si no podemos encontrarlo en el cuerpo físico, debamos entonces buscar en la dimensión mental de nuestra experiencia. ¿Está la mente dentro o fuera del cuerpo? ¿Está acaso ubicada en alguna parte del cuerpo? Si existe un yo, deberíamos ser capaces de encontrarlo y describirlo, porque, en caso contrario, no tendríamos más remedio que concluir que la mente está vacía y que no existe nada a lo que en rigor podamos llamar mente. Idealmente, esta búsqueda es algo que puede validarse a través de la experiencia personal del meditador y corroborando continuamente esa experiencia con la ayuda de un gurú o de un maestro de meditación. Entonces, tal vez, llegásemos a la conclusión de la existencia o de la inexistencia de algo a lo que podamos llamar mente o yo. El Buda definió al yo como una mera construcción mental. La mente se concibe de un modo tal que se siente como un yo o un ego, pero, en realidad, carece de existencia intrínseca. Porque no es posible encontrar nada a lo que podamos describir como yo, algo tangible, sólido, real o interno, que posea forma, color, tamaño o ubicación. El Buda señaló que la naturaleza de la mente es tan vacía como el espacio y está despojada de todo rasgo distintivo, como el espacio, que carece de forma, color y tamaño. Pero también dijo que la mente no es simplemente espacio, espacio vacío, porque entonces no sería eficaz y no podría pensar ni sentir del modo en que lo hace. El espacio vacío, como sabemos, carece de conciencia y no es capaz de ser eficaz ni de experimentar. Otra característica de la mente, según el Buda, es su naturaleza clara o luminosa, algo que no tiene nada que ver con la experiencia visual, sino con su capacidad de conocer y experimentar. El Buda también se refirió a la cualidad dinámica de la mente que hace que sus manifestaciones no encuentren impedimento alguno. Si encontrase algún impedimento, su potencial para experimentar no podría convertirse en experiencia, pensamiento, memoria, sensación, percepción, etc. La mente posee una cualidad libre para expresarse como conciencia. La mente puede percibir formas y sonidos, puede establecer distinciones y sentir con detalle las cosas tal cual son. Al definir de este modo a la mente, el Buda estaba describiendo algo que, siendo esencialmente vacío o intangible, carece de límites. Como la mente, el espacio es algo que todo lo impregna. Si estamos hablando de una mente esencialmente vacía, es decir, de una mente que carece de forma, de color, de tamaño y de ubicación, no podemos decir mi mente, esencialmente vacía, termina aquí y más allá no existe. El espacio no se ajusta a estas características y tampoco lo hace la mente. Donde quiera que la mente esté presente, también lo está su luminosidad. Y donde quiera que esté presente la luminosidad, su naturaleza dinámica y sin impedimentos, puede transformar en experiencia esa luminosidad. La conciencia no se ve limitada por el tiempo ni por el espacio. Es por esto por lo que, incluso en nuestro nivel limitado de experiencia, podemos pensar en un lugar como China y evocar mentalmente una imagen de ese país, sin importar la distancia que nos separe de él. En última instancia, la naturaleza esencial de la mente no es algo que podamos describir en términos de tamaño, o nivel de evolución, sino que es algo básico e inherente a todo ser vivo. Nosotros describimos esta naturaleza pura de la mente como mente pura, como Tathagatagarbha, como la naturaleza de Buda. Podríamos pensar metafóricamente en ella como el agua clara, una conciencia prístina esencialmente pura. Lo que ahora experimentamos es una mezcla de pureza y de impureza, de claridad y de confusión, de iluminación y de no iluminación, como el barro que se mezcla con el agua y oscurece provisionalmente su limpidez original. El nivel fundamental de este oscurecimiento es simplemente el desconocimiento, la ignorancia. La mente no es directamente consciente de su verdadera naturaleza, Tathagatagarbha, sino que, en su lugar, experimenta un nivel de confusión tan básico que únicamente podemos referirnos a ello como coemergente, como simultáneo a la propia mente. Mientras ha habido mente, también ha habido ignorancia, ya que siempre ha habido falta de conciencia directa de la naturaleza misma de la mente. Este es el nivel de confusión más básico de la mente que podemos distinguir y al que técnicamente se denomina ignorancia coemergente. Esta ignorancia básica genera muchas otras distorsiones. La vacuidad esencial de la mente se distorsiona en la experiencia sólida de un yo o de un ego, algo central que asume el lugar de la experiencia directa de la vacuidad esencial de la mente. En su lugar, la mente experimenta una distorsión solidificada del yo. De este modo, lo que sería la experiencia directa del potencial de la iluminación de la mente se ve distorsionado como una experiencia de algo ajeno al yo, de algo ajeno al sujeto, momento a partir del cual empezamos a operar desde un marco de referencia dualista que extiende por completo el yo del otro y el sujeto del objeto, que a partir de entonces empieza a experimentarse como algo completamente separado e independiente. Este nivel de fijación dualista es el segundo tipo de confusión que podemos advertir al examinar nuestras mentes y al que en tibetano se denomina técnicamente bakchak, que significa hábito o tendencia habitual. La mente tiene el hábito de experimentar en términos de yo y de lo otro y hasta que alcancemos realmente la iluminación, el apego dualista seguirá formando parte de nuestra experiencia. El tercer nivel de confusión y oscuridad que podemos distinguir en la mente es el conflicto emocional, es decir, la experiencia de la realización de la reacción emocional basada en las actitudes con las que el sujeto se dirige hacia el objeto. Las tres principales reacciones emocionales son la atracción o identificación del sujeto con el objeto que encuentre placentero, la aversión o el rechazo hacia el objeto que considere amenazante y la apatía o estupidez de la mente debido a la ignorancia o a la falta de atención hacia lo que realmente está ocurriendo. La mente ignorante está implicada en una relación superficial entre el sujeto y el objeto sin comprender su naturaleza esencial. De estas emociones primarias de la atracción, la aversión y la apatía se derivan multitud de otras, hasta el punto de que los textos tradicionales hablan de 84.000. Finalmente, también existe el nivel de la actividad consciente o karma. Las acciones motivadas, física, verbal o mentalmente, por esta confusión emocional pueden ser positivas o negativas. Es la creación y el refuerzo de estas tendencias kármicas positivas y negativas lo que nos permite seguir contribuyendo a la confusión y al sufrimiento, que a su vez dan lugar al ciclo de los renacimientos condicionados. Al describir esta mezcla que experimentamos, tenemos, por una parte, la naturaleza de Buda, es decir, la naturaleza fundamental de la mente a la que hemos denominado Tathagatagarbha, y por la otra, el aspecto impuro, el nivel de la ignorancia, del apego dualista, de la confusión emocional y de las tendencias kármicas reforzadas por las acciones generadas por esa confusión. Esta es la situación que, en tanto que seres sensibles, es decir, en tanto que seres no iluminados, experimentamos ahora en el ciclo de los renacimientos, algo que podemos comparar al barro, mezclado con agua pura, que oscurece su transparencia original. En las enseñanzas budistas existen términos para referirnos a estas múltiples facetas de nuestra experiencia. En este sentido, utilizamos el término Alaya, que significa nivel original o fundamental, y diferenciamos el Alaya de la Alaya Vigyana. Alaya es la conciencia fundamental trascendente, la naturaleza de la mente, mientras que Alaya Vigyana es el nivel fundamental de la conciencia discursiva o confusión de la que emergen cuatro niveles diferentes de oscurecimiento. Nuestra experiencia actual es una mezcla de los Alayas puro e impuro. El proceso de la práctica espiritual elimina el Alaya impuro y permite que el Alaya puro pueda manifestarse sin impedimentos. El término Sangye, tibetano, es la traducción del término sánscrito Buda y está compuesto por las palabras Sang, que significa eliminar, y Ye, que significa expresar. El proceso espiritual elimina los factores obstaculizadores para que la experiencia intrínseca pueda manifestarse sin impedimento alguno. La ira y la agresividad son las más destrutivas de todas las emociones que provocan nuestras acciones como seres no iluminados. La ira no sólo es la causa fundamental de la perpetuación de la confusión en el ciclo de los renacimientos, sino que también es la causa principal del renacimiento en los reinos infernales, puesto que el sufrimiento que se experimenta allí es la consecuencia directa de la agresividad que hay en la mente y de la tendencia kármica ocasionada por esta agresividad. El Mahayana subraya la necesidad de desarrollar el amor y la compasión, pero no sólo como antídoto contra la ira, sino también como medio a través del cual la poderosa energía que habitualmente se manifestaría en forma de ira puede expresarse como amor y compasión. En cierto modo, estamos transmutando la ira para que, en lugar de ser la fuerza más destructiva, se convierta en la más constructiva para el logro de la iluminación. Lo que denominamos bodhichitta o actitud iluminada presenta dos aspectos diferentes. El primero de ellos consiste en el desarrollo del amor y de la compasión, mientras que el segundo es la experiencia de suñata, la vacuidad de la mente y de todos los fenómetros. Los fenómenos Lo que perpetúa nuestra confusión presente es la impresión de realidad de todo lo que experimentamos. La mente es considerada como algo real. Consideramos a la mente como una cosa, como algo sólido y del mismo modo consideramos también a todas las cosas con las que la mente entra en contacto y tomamos a la realidad convencional como última, lo que nos mantiene atrapados en el proceso cíclico del samsara, el renacimiento condicionado, y provoca que la mente salte continuamente de un estado de confusión a otro. La comprensión de la naturaleza de la mente y la experiencia de su vacuidad nos permiten comprender que el mundo fenoménico no es algo intrínsecamente real, sino una manifestación de la mente que no posee realidad alguna, sino tan sólo un valor convencional. En este nivel no podemos ayudar a nadie, pero sí alcanzar la iluminación, mientras que antes no podíamos ayudar ni tampoco llegar a iluminarnos. El logro de la iluminación se basa en la comprensión y en la experiencia de la vacuidad e intangibilidad de la mente y en la comprensión de que cualquier aspecto de nuestra experiencia del mundo fenoménico carece de realidad última y sólo posee una realidad convencional. Esta experiencia de la irrealidad última de la mente y de lo que experimenta es la experiencia última, lo que denominamos aspecto absoluto o último de la bodhichitta. O sea que, hablando de la bodhichitta, podemos distinguir el aspecto absoluto o último que es la experiencia de suñata, de la vacuidad de la mente y de todos los fenómenos y el aspecto relativo o convencional que es el amor y la compasión que desarrollamos hacia los demás. Estos dos aspectos deben ir juntos y es ante ellos como asumimos el voto del bodhichava. Además, para mantener el voto del bodhichava es necesario desarrollar estos dos aspectos a través de nuestra propia experiencia. La comprensión y experiencia de la naturaleza de la mente como algo esencialmente vacío nos permite llegar a ver toda experiencia fenoménica como algo también esencialmente vacío. La experiencia fenoménica emerge de la mente y al participar de su vacuidad esencial no puede ser real. El modo de experimentar esto consiste en darnos cuenta de que mientras que la naturaleza última de la mente es su intangibilidad existe sin embargo la idea equivocada de que hay algo llamado mente y en consecuencia los seres sensibles inmersos en el ciclo de los renacimientos se hayan confundidos. Entonces empezamos a darnos cuenta de que lo que estamos experimentando es como un sueño. Cuando dormimos y soñamos vivimos en un mundo pero al despertar nos damos cuenta de que ese mundo no era más que un sueño despojado de toda validez. Los sueños son elaboraciones convencionales y provisionales de la mente que ésta proyecta y experimenta como si se tratase de algo externo. Cualquier estado de existencia que experimentemos o que experimente cualquier otro ser del universo surge de la mente y es experimentado por ésta como su propia proyección. El desarrollo de nuestra realización personal de la vacuidad de la mente nos lleva a la conclusión de que el sufrimiento y la confusión se deben a nuestra falta de experiencia directa. Entonces comprendemos que al igual que nosotros todos los seres se hayan sometidos a la impresión errónea de que existe algo donde en realidad no hay nada, de que existe un yo donde en realidad no hay nada y de que existe una verdad donde en realidad tampoco hay verdad alguna. Son todas estas nociones erróneas las que sumen en la confusión a los seres sensibles. Esta es la causa fundamental del sufrimiento y de la confusión que experimentan los seres. Cuando comenzamos a ver las cosas desde esta perspectiva empezamos a advertir la emergencia del amor y de la compasión hacia todos los seres. Si consideramos a la mente como algo intangible no hay algo que nazca ni nada que muera. El espacio siempre ha existido y del mismo modo la mente también ha existido siempre. El espacio y la mente no se atienen a las propiedades comunes de las cosas creadas en un cierto momento y que morirán en un futuro. La naturaleza de la mente es la eternidad. Entonces podemos preguntarnos ¿qué es entonces este proceso del renacimiento que implica el continuo proceso de nacimiento y de muerte una y otra vez? Existe un nivel convencional de la apariencia ilusoria que se presenta ante la mente aparentando la realidad del nacimiento y de la muerte pero la mente no se haya sometida a nacimiento ni a muerte alguna. El cuerpo físico que experimentamos en estos momentos y a través del cual la mente experimenta el mundo es resultado de la maduración de las tendencias kármicas existentes en la mente. Por ello se le denomina el cuerpo de la maduración completa pero es irreal en el sentido de que es impermanente. El cuerpo físico muere pero la mente no. la mente pasa de continuo de un estado de existencia a otro. El cuerpo físico del reino de los dioses o de los humanos es el resultado de las tendencias kármicas virtuosas que se han visto reforzadas en vidas anteriores por acciones positivas. Pero las cosas no son tan sencillas. No son solo positivas o negativas sino que puede haber situaciones en las que ambas se entremezclen. Un ser puede renacer en el reino humano un estado relativamente superior pero tener una vida muy corta mucho sufrimiento físico y mental tropezar con muchos obstáculos etc. Estos son los resultados de una combinación de tendencias kármicas negativas y positivas por otro lado las negativas pueden predominar y el ser renacer en un reino inferior como el de los infiernos o el de los pretas el cuerpo físico es la maduración completa de un karma que durante un tiempo genera un organismo físico la mente que ahora experimenta este estado concreto de renacimiento físico ha experimentado anteriormente incontables renacimientos físicos tantos que ni siquiera podemos hablar de millones o de cientos de millones sino de un proceso de renacimientos infinitos de un estado a otro que nos han traído hasta el presente y puesto que su número es infinito no es disparatado pensar que en algún momento todos y cada uno de los seres del universo habrán tenido algún vínculo directo con nosotros algo a lo que el Buda se refirió diciendo que todos los seres del universo han sido no una sino incontables veces nuestra madre al existir un número infinito de seres y puesto que sus mentes han experimentado un ciclo infinito de renacimientos las conexiones kármicas previamente establecidas vinculan a todos los seres en este sentido el Buda dijo que aún el número de partículas que pueblan la tierra sería insuficiente para contar las veces que un determinado ser ha sido nuestra madre o nuestro padre en cada uno de estos estados de existencia en que hemos mantenido un estrecho contacto con otro ser hemos recibido los beneficios y la bondad que nos han dispensado nuestros padres la situación actual es que la inmensa mayoría de los seres que han sido nuestras madres están experimentando ahora estados de renacimientos inferiores en el reino de los infiernos de los pretas y de los animales a causa de su karma negativo el resto de los seres que han sido nuestras madres se encuentran ahora en estados de existencia superiores pero están contribuyendo directamente a su sufrimiento futuro reforzando las tendencias kármicas negativas a través de sus acciones negativas y de su confusión cuando consideramos las cosas desde esta perspectiva desarrollamos espontáneamente amor y compasión hacia todos los seres resumiendo pues el voto del bodhichava tiene lugar en el contexto de estos dos aspectos de la bodhichita el absoluto que nos permite comprender la vacuidad de la mente y de todos los fenómenos y el relativo o convencional es decir es decir el amor y la compasión que se generan hacia los seres nosotros asumimos este voto con la intención de desarrollar en nuestra mente estos dos aspectos de la bodhichita y de lograrlo mediante la práctica de las seis paramitas o las seis perfecciones del Mahayana generosidad moralidad ética paciencia esfuerzo estabilidad meditativa y sabiduría las dos últimas la estabilidad meditativa y la sabiduría reflejan el enfoque Mahayana mientras que las dos primeras la generosidad y la ética reflejan la conducta del Himayana las dos intermedias es decir la perfección de la paciencia y del esfuerzo resultan aplicables a ambos niveles las seis perfecciones son las que nos permiten desarrollar el amor y la compasión y experimentar el suñata los dos aspectos del voto del Bodhisattva el Espíritu el Espíritu